Muy buenos días a todos los televidentes. Nos encontramos en el montañoso municipio espirituano de Fomento, lugar donde justo a las 5.50 minutos de la mañana podemos ver las primeras lluvias de la tormenta tropical Elsa, fenómeno meteorológico que a esta hora transcurre por la parte sur de la región central de Cuba. Estos han sido los primeros indicios de la llegada de este evento hidrometeorológico acá al municipio, pero desde hace dos días se han venido tomando todas las medidas para la reducción de riesgos de desastres, tanto con la prevención de los daños en los recursos económicos como en los recursos humanos. Por eso se comenzó en el territorio con todo lo que tiene que ver con el resguardo de estos bienes materiales. Además se mantiene la comunicación con cada una de las personas que están en vigilancia de las micropresas y embalses que tienen influencia en el territorio municipal del sistema de radioaficionado en vínculo total con cada una de las ocho zonas de defensa del municipio, sin reportes algunos a esta hora de cualquier tipo de daño. Realmente en Fomento todo ha estado tranquilo, preparados y alertas para lo que pueda acontecer después. En comunicación con las zonas más alejadas como resultan la comunidad de Gavilanes, también la zona de defensa de las Redondas, Jíquimas, el Consejo Popular de Agabama, zona de defensa de Agabama, todos en vigilancia para posibles afectaciones. Estos han sido los primeros indicios, no se reporta ningún tipo de daño hasta este minuto, pero preparados y alertas desde aquí y desde el municipio de Fomento para lo que pueda acontecer en las próximas horas del día de hoy, donde se espera el mayor número y cúmulo de lluvias acá en el territorio fomentense. Gracias por este contacto y devolvemos las señales.